Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Vampire Survivors. Vamos a echar otra partida de este juego, hoy nos toca probar al último personaje que tenemos desbloqueado, que es a Red Death, la muerte roja, es el personaje secreto junto con X-Dash, y he querido quitarme las mejoras, me he reseteado todo, porque quiero que veáis una cosa del personaje, que no había fijado hasta ahora. Mirad, por ejemplo, a Mortacho, que es un personaje normal y corriente, no tiene ningún tipo de beneficio al inicio, tiene 100 de vida, lo podéis ver a la izquierda, 100 de vida y todo lo demás está sin nada, sin nada positivo ni negativo. Hay otra gente como, por ejemplo, Crochi, que sí que tiene resurrección o velocidad de movimiento, o Lama, que tiene lo que me vimos en el vídeo anterior, más rapidez, más poder, más curses, pero, por ejemplo, Mortacho tiene esto de base, y ahora fijad lo que tiene Red Death. Agarraos, ¿eh? Empieza con 255 de vida, Mortacho tiene 100, ¿vale? Y bueno, y todos los demás tienen 100. Rapidez, movimiento, 100%, bueno, mentira, todos los demás no. Esta tiene más, ¿vale? Clerishy tiene 130 de inicio, ¿vale? Pero bueno, para que nos entendamos, un personaje básico, Mortacho, Red Death tiene 255 de vida, 100% de velocidad de movimiento, Crochi hasta ahora es más rápido, empezando con un 20%, ya hicimos la build de Speedy González con él, y ahora ya tenemos un personaje que tiene un 100%, ahora mismo Crochi a su lado es muy lento, es un lentorro, y aparte tiene un 20% de poder, o sea, este personaje está rotísimo de inicio, y no solo eso, espera, que vamos a desbloquearlo, se llama Ablasphemus Mockery, es lo que ponéis. Fijaos con el arma que empieza, ¿eh? Con el hacha mejorada, es decir, la guadaña esa que dispara en todas las direcciones. Este personaje, yo creo que, bueno, está hecho para que, bueno, supongo para que disfruten, ¿no? Una vez que ya le has conseguido derrotar, suponiendo que lo hubieras hecho legalmente, en mi caso no lo he hecho legalmente, lo he hecho modificando los ficheros, pero bueno, es una forma también de conseguirla, supongo, ¿no? Ya que lo otro requería mucho tiempo y no me da un poco de pereza hacerlo, sinceramente, pero fijaos, ¿eh? Qué burrada de personaje, 255 de vida, 100% de movimiento y 20% de poder. Vamos a jugar con él, ¿vale? Pero antes, obviamente, vamos a ponernos mejoras. Voy a jugar primero una partida normal, y a lo mejor más adelante pruebo con él, o incluso con otro personaje lo podría probar, a hacer una partida con curses, a ver hasta dónde podemos subir la dificultad, a ver, eso, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, cómo difícil se vuelve la situación. De momento voy a jugar normal, ¿vale? Sin curses. Quiero primero, antes de empezar a poner curses, poder tener suficiente oro como para comprarlo absolutamente todo, aparte de los curses, claro. Y entonces ya me empezaré a poner esto de aquí. Repito lo mismo que dije en vídeos anteriores. Creo que ha sido un error meter el tema del curse como dentro de las mejoras. Yo lo hubiera puesto aparte. Y además de eso, también deberían hacer lo que comento, de que las mejoras no dependan de las que te hayas comprado antes. Porque es un poco pesado tener que estar haciendo esto cada vez que cambian los... O sea, cada vez que devuelven los costes. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? De momento está así. Espero que lo hagan de otra forma. Voy a ponerme los redroll, la cantidad. Ahora venía el crecimiento. Más o menos el orden, más o menos, te lo acabas aprendiendo. Pero hay momentos en que dudas. Por ejemplo, el curse ya sería aquí más caro. O sea, el curse habría que cogerlo antes. Ahora venía la armadura y la suerte. A mí a veces se me olvida, pero más o menos. Ahora creo que era el skip. Ahora era la avaricia. El poder. Y la recuperación. Aquí ahora era el imán. Bueno, aquí ya da igual, en realidad sí. Me pillo el imán, me pillo la velocidad, me pillo el radio. Me pillo que los efectos duren más. Y ya no puedo comprarlo todo. Mira, me voy a quedar... Me queda solamente la salud máxima, que es lo más barato de todo por comprar. O sea, supongo que si hacemos esta partida más o menos nos sale bien, que espero que sí. Vamos a poder acabar ya con todas las mejoras. Y ya nos podría sobrar, entre comillas, dinero para poder comprar el curse. Pero no sé si todavía voy a estar preparado. Pero bueno. Vamos a ir así, entonces. Comenzamos. Vamos a empezar con Red Dead. Una cosa que quiero probar con él, con este personaje, es si podemos tener dos guadañas de esas, dos hachas mejoradas. Así que no sé todavía qué voy a hacer. Lo que vaya saliendo. Pero sí quiero, sí o sí, coger el hacha y coger el candelabrador, ¿vale? Para ver si podemos tener dos veces ese arma. Vamos a ir al Bosque de Mente. Un bosque, un mapa normal. Que me parece... Me gusta más en realidad este bosque que la biblioteca. No sé. Perdón, este mapa. Estoy mezclando las palabras bosque y mapa continuamente. Me gusta más este mapa que la biblioteca. Vamos allá, comenzamos. ¡Hostias! Madre mía, la velocidad, ¿eh? ¡Qué locura! A lo mejor este personaje lo han hecho para jugar un poco... O sea, para poder hacer frente al curse si está muy alto o algo así. Vamos a pájaro, no. Vamos a varita. Vamos a varita porque, sinceramente, con esta velocidad no creo yo que los pájaros vayan a hacer mucho, ¿no? Me voy a estar moviendo mucho. No sé. Con la varita sí que puedo a lo mejor meterme por ahí. Madre mía, es que es una locura la velocidad que tiene esto, ¿eh? ¿Cogemos también por hacer la gracia la... ¿El ala? O sea, las alas. ¿O hacemos más adelante otra vila a lo mejor de Spirit y González de nuevo? Hmm. Por aquí me obligan a coger algo que no me interesa. A ver, el cuchillo no lo quiero. Hmm. Es que la trap or tampoco la iba a querer. Bueno, que voy a coger el cuchillo. Venga, que no lo cojo mucho. Normalmente no me gusta nada, la verdad, pero bueno. Si me sale también, quiero coger la pasiva del curse. Que eso todavía no lo tenemos desbloqueada en la colección. Al menos para que nos salga ahí. Para tenerla ya desbloqueada. Si me sale tan pronto, ¿no? Voy a esperar un poco más. Por lo menos hasta nivel 10 o 12, a lo mejor. Para tener algo con lo que defenderme, ¿no? Porque si no, el curse va a empezar a poner más difícil esto. Vale, el anillo, el pentagrama, lanza, hechizos. ¿Vamos a no ir a Biblia? Necesito el hacha, ¿eh? Vamos a no ir a Biblia. Por cambiar. Es que la uso mucho. Me parece una locura esto, ¿eh? La velocidad. Por cierto, podría ir a buscar los ítems de este mapa. Lo que pasa es que ya me he despistado un poco. Había que ir, nada, a empezar había que ir hacia arriba o hacia abajo. Para buscar alguno. Y ya me he perdido un poco. No son fáciles de encontrar, desde luego. Porque además pueden no salir. No tienen por qué salir, entonces... Algunos salen en sitios así. Donde está el pollo. O sea, dentro de esas florecillas, a veces ahí pueden salir algunos. Otros pueden salir en... A ver que vea algo. En cosas así también salen. En sitios así. Hay hasta cuatro ítems. O sea, puede haber hasta cuatro ítems. En este mapa. Mira. El... Skulomaniac. Incrementa la velocidad, la salud, la cantidad, la frecuencia. Voy a cogerlo ya. He dicho que iba a esperar un poco, pero venga, lo cojo ya. Así al menos, aunque me maten, ya tenemos desbloqueado el objeto de la colección. Que también me interesaba hacerlo. Te digo que no descarto más adelante hacer una build intentando poner todo al curse posible. Cogiendo también este artefacto. A ver qué ocurriría. No sé si jugando con lama también para que tenga más curse. O eso va a ser un suicidio. A lo mejor eso va a ser imposible, ¿no? Orbe magnético no. Lo que necesito es el duplicator con esto. El brazalete sí lo necesito. Para los cuchillos. Aunque ya digo que los cuchillos... Lo he cogido porque no los cojo nunca, básicamente. Empezar con la gudaña también es una burrada, ¿eh? Maparita. Uy, se notan aquí los murciélagos demás, ¿eh? Ojo, ojo, que el curse se está notando. Se está notando, ¿eh? No, hacha. Hacha la quiero para probar eso. Esta partida es de prueba, en realidad, ¿vale? Ya si queréis hacemos una partida un poco más seria con este personaje. Porque, bueno, yo creo que es una burrada. Este personaje yo creo que es el modo fácil, en cierto modo, ¿no? Hasta ahora, eh... Mortacho me parecía el mejor y ahora con este... A ver. Mortacho sigue siendo bueno, ¿eh? Yo creo que un proyectil más puede ser mejor que lo que tiene este tío, pero... O sea, hasta tres proyectiles más, quiero decir. Pero... No sé, ¿eh? No, supongo que no. Que en realidad este está mejor, ¿no? Hacha. Y otra arma quiero coger. No lo sé. No sé qué otra arma coger. Es que la velocidad es una burrada, ¿eh? A ver, si voy a hacer una build medio de broma, a lo mejor puedo coger también lo de las... En las alas para correr más, ¿eh? No sé. Hago la build de Speedy González 2.0, ¿eh? O lo hago en otro vídeo. No sé, si no me sale o si no la cojo ahora, a lo mejor hago otro vídeo actualizando la build de Speedy González, ¿eh? Porque ya se ha quedado un poco anticuada. Lanzachizos no lo quiero. Varita, ¿vale? Es que, en serio, es una burrada la velocidad que tiene esto, ¿eh? Skullomania. ¿Me cojo la varita? No, la varita mágica no la quiero. Skullomania de momento no. Vale, ya lo cogeré más adelante. Eso me da 10% de curse, ¿verdad? Sí, 10% de curse es lo que tengo. Varita Ignea. Pero lo tenemos más cerca de subir de nivel. De hecho, tenemos ya niveles que estamos cogiendo muchísima experiencia, ¿no? Claro, también por la velocidad que estamos teniendo. No sé, estamos destruyendo muchísimo con esta velocidad, ¿eh? Mirad que no, la velocidad también te ayuda a coger experiencia. Es que, fijaos, la gema viene detrás mía. Me van siguiendo. Tengo una cola de gema detrás. El corazón. Nos vamos a subir el hacha. Yo quiero también llegar a nivel 8 para ver si podemos tener dos dobles guadañas de esas. Madre mía, es que voy arrasando ahora mismo, ¿eh? Me siento súper poderoso. Eh, anillo. Este, de luego, es el modo fácil, ¿eh? A ver, es complicado también porque tienes tanta velocidad que tienes que tener... Tienes como que reaccionar muy rápido cuando miren los enemigos. Pero de momento... De momento no me están causando problemas. Quizás más adelante me los causen. Cuando ya se llené la pantalla. Eh, cuchillo. Ah, es verdad, tenía redroll. Podría haber hecho redroll cuando me salieron los cuchillos al principio. Es cierto. No lo he pensado. Debería haberlo hecho. Trebol. Mira, me pillo el trebol para pillar... Sí, no sería mala idea. A ver, a lo mejor pillar la cruz... Como última arma. Venga, vamos a pillar la cruz como última arma. Me parece bien. La azaleta. Madre mía, ¿eh? Me tengo que coger todas las cosas. Ahora, es que hay gemas por todos lados. ¿Dónde está la mantida desaparecida? Aquí. Biblia no la quiero, ¿no? A ver, no la quiero. Es muy buena la Biblia. Pero como la cojo siempre, por variar un poco. Los cuchillos son una mierda, ¿eh? Totalmente. Los cuchillos... Ya digo, esto va a ser una build rara, ¿eh? No voy a hacer una build tampoco que intente estar rota ni nada. Estoy probando cosillas. Echando un rato simplemente probando a este personaje. Pero es que, si no... O sea, para hacer una build rota también hubiera pillado la Biblia, en realidad. Es que voy más rápido que las bolas de fuego, a ver. ¿Sí? O sea, adelanto las bolas de fuego si sigo hacia delante, ¿eh? Es que burrada. Y eso que además... Tengo puesto además el guante que le dio más velocidad a los proyectiles, ¿eh? No sería todavía más... O sea, serían aún más lento. Se supone. Aunque bueno, no sé si... A lo mejor eso no... A la parida de fuego a lo mejor no le afecta la velocidad, ¿eh? Puede ser. Hay ciertas cosas que no afectan algunas armas. Vale, la espinaca la quiero. Mira, no he llegado ni... Mira, 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 mira. Estoy huyendo del lanzallamas. Ah, ya lo he cogido. Estaba huyendo del lanzallamas. Y ahora lo del parálisis. Madre mía. Qué chulo, ¿eh? Con este personaje podríamos hacer una vez... Alguna vez intentar coger todas las pasivas del mapa este. Como tiene tantísima velocidad. En realidad podemos buscarlo más fácilmente que con otros, claro. Este personaje de verdad es una locura, ¿eh? A ver, supongo que está hecho en modo un poco de broma, ¿eh? El que estaba antes, el Missing No, tenía características aleatorias. Este no. Ese lo cambiaron en un parche hace poco. Hicieron que tuvieran características fijas. Y quitaron a Missing No, en realidad. Metieron a este personaje. Por él. Varita nivel 7. Venga, vale. He chocado un montón por coger experiencia, en realidad. Por intentar coger toda la que pueda. Me está tentando la Skulomania, ¿eh? Quiere que lo siga cogiendo. A ver, lo cogeré, supongo, más adelante. Pero de momento no. A ver, es lo que digo. En cierto modo la velocidad... También es un peligro, ¿eh? Es un peligro porque te flipas. Empiezas a correr hacia adelante y al final te choca con mucha gente. Que es lo que me está pasando a mí también. También corto de coger toda la experiencia. Veo un montón de experiencia y voy a por él. Aunque haya enemigos. Vale, la cruz es lo otro que decía que quería. Ah, quiero el candelabrador primero. A ver, quiero las dos cosas. Pero voy a coger el candelabrador porque quiero asegurarme de ver lo del doble hacha. A ver si se puede. Me encanta que me persigue la experiencia, ¿eh? Bueno, no me interesa. Varita al nivel 8, ¿vale? Ya podríamos subir algo. Bueno, todavía no somos en el minuto 10. Definitivamente con este personaje se coge más experiencia, ¿eh? Yo creo que el minuto 8 y pico que estamos ahora mismo nivel 26 es mucha experiencia, ¿no? O sea, normalmente no pillamos tanta. Creo yo. Que fijaos. Fijaos además cómo estamos ya de niveles, ¿eh? Que tenemos un montón de cosas subidas. Qué locura de bicho. Sinceramente me gusta más jugar con Mortacho, pero yo, ¿eh? Esto creo que lo veo excesivo. Es mucho mejor este que Mortacho. He tenido duda durante un momento, pero es que yo creo que no, ¿eh? Aparte es que tiene un 20% de fuerza también adicional. Aparte de la velocidad y la vida. Claro, que tiene 255 de vida frente a 100, ¿eh? Ay, que no lo tenía que esperar al minuto 10. Bueno, da igual. Creo que eso no funciona. Voy a esperarme por comprarlo una vez más. Pero creo que ya no funciona ese cofre. Porque lo he matado antes del minuto 10. Este le da poder venir también muy bien para farmear. Porque claro, con tanta experiencia que va cogiendo, al final vas a subir un montón de niveles, ¿no? Con todo esto. Para farmear oro, me refiero. Está bien, ¿eh? El personaje para eso también. Creo que no va a funcionar igualmente, pero bueno, da igual. Ya falta poco, lo intentamos. 15 segunditos. Vale, minuto 10. Vale, no me da la hacha, pero este sí me tiene que dar ya este sí me lo tiene que dar. O sea, la hacha no, pero la varita de fuego mejorada. Madre mía, estoy acelerado jugando, ¿eh? O sea, es que yo me siento hasta acelerado yo jugando con este personaje. No sé, a lo mejor estoy hablando hasta más rápido. No me doy cuenta, ¿eh? Si es así, lo siento. Ah, y tendría que haber cogido el cuchillo. Seguimos las bolas de fuego hasta el infinito. Vale, se acerca el minuto bueno, ¿eh? El minuto 11 es el bueno. Para coger experiencia. Ya sabéis, cuando sale un montón de... De esqueletillos. Vamos a ir a una zona un poco más abierta. Donde no haya mucha... Donde no haya muchas cosas con las que chocarnos. Para aquí vienen ya. Uy, nos metemos aquí de lleno con los esqueletos. Estoy comiendo daño, en realidad. ¡Uh, lo cojo! ¿Hay algo más que quiera? Ah, necesito el duplicator. Lo voy a dejar para otra partida. Hacemos otra partida en plan Speedy González, ¿vale? En esta vamos a centrarnos en, bueno, en pasárnoslo y en subir el Skullomatic ese. Sí, porque es que no voy a ser... A lo mejor de tanto subir el Skullomatic... Bueno, sí, sí. Es que si no de tanto subir el Skullomatic, a lo mejor me puede ser que me maten. Al final lo voy a poner al máximo, claro. El tomo también lo quiero. Pero es que necesito el duplicator. Hostia, pues, ojo que la partida en realidad, sin el tomo... Vamos, sin el tomo, venga, pero... En realidad la estoy complicando con la tontería, ¿eh? Skullomatic. No, brazalete de momento. Candelabrador. Cruz. Venga, último arma. El duplicator no me lo quieren dar, por lo que veo. Me da aquí de lleno, eh, lo loco. Qué burrada. Eh, Candelabrador, venga. Juego, necesito el duplicator. No. Hacha nivel 7, vale. Quiero el hacha, sí. Anillo nivel 5. Hacha. Vale, ya tengo el hacha nivel 8, ¿eh? Ojo, ojo, ya podemos ver si podemos tener una segunda hacha. Mierda, eh, reroll. Duplicator, vale. Ya probaremos esquemas de despide Gonzales. Quiero probar una partida en la que no tenga el Skullomatic, ¿vale? Quiero ir rápido y hacer una partida sin eso. Bueno, en realidad ya lo hicimos con Crouchy. No sé si repetirlo o no, no lo sé. Ya veré. Quiero también probar todavía más cosillas. H hacha mejorada, ¿no? Ah, cuchillo mejorado. Mierda. Claro, tenemos las dos cosas. Si, el H lo tenemos al 8, sí, sí. Podría haber dado cualquiera de las dos cosas. Bueno, en caso de que mejore el hacha, que no lo sé. Madre mía, en serio. Estoy... Estoy acelerado, en serio, jugando, ¿eh? Voy a subir un nivel más del Skullomatic. Venga, ya. Lo he puesto a nivel 2. Anillo eléctrico a nivel 6. Anillo eléctrico a nivel 7. Anillo eléctrico a nivel 8. Vale, también podemos subirlo. Candelabrador. Vamos a poner espinacas. Skullomatic un nivel más. Espérate, espérate. Vamos a poner un poquito de espinacas más antes. Más espinacas. Lo tenemos a nivel 2, ¿eh? El Skullomatic. Más cuidado porque este momento es el más peligroso, creo yo. No, falta el... No, el siguiente minuto. Cuando empiecen a venir los phantasmitas. Del 13 al 14. Este, este es el peligroso. Este, este realmente es el que hay que tener cuidado aquí. Se nota la dificultad, ¿eh? Se nota que este momento es chungo. De momento el Skullomatic no lo voy a subir. Sube en la cruz, por ejemplo. Candelabrador, voy a esperar. No voy a subir más Skullomatic al menos en este minuto. Por lo que puede pasar. Pegan bastante los hombres lobos esos, o ratas, o lo que sea, ¿eh? ¿Qué empecéis vosotros? ¿Son ratas o lobos? Yo me inquilino más a hombres ratas, ¿no? No se ven bien, pero sí. Tienen como más cara de rata que de lobo, diría yo. De lo poquito que se ve. Vale, 5 segundos. Ya va a acabar este minuto peligroso. Ahora vienen los murciélagos, creo, ¿no? Sí. Al menos hay menos murciélagos. Menos enemigos. También hay menos experiencia, claro. Cruz. Venga, nivel 3 de Skullomatic ya. ¿Por qué no? Vamos ahí. Vale, quiero un cofre, ¿eh? Vale, cofre. Vale, nos puede mejorar el hacha y el anillo, ¿no? Nos ando el anillo, vale. Vamos a mejorar el hacha. A ver si es que no se puede, no lo sé, ¿eh? La cruz. Vale, ya tenemos ahí también los rayos cayendo. Se me hace también raro ir sin Biblia. La costumbre de la Biblia siempre. Para mí, es que ya lo he dicho muchas veces, para mí es el mejor arma, ¿eh? La Biblia con diferencia del mejor arma, y casi que la segunda mejor arma puede ser la verita de fuego. Yo también lo he dicho alguna vez. No solo por el arma en sí, sino porque te pilla la espinaca, que es otra pasiva que vas a pillar siempre. Porque la espinaca yo creo que es imprescindible en todas las partidas. Creo que de hecho es la pasiva imprescindible, incluso más que el Duplicator, incluso diría yo, ¿eh? O a un nivel muy parecido al Duplicator. Claro, es que el Duplicator en partidas a lo mejor daño de área, a lo mejor no es importante. Pero la espinaca siempre es importante. Y otra arma muy buena es las palomas, por lo que también he dicho más de una vez, porque te abre un hueco más de arma. Aparte del daño que hace, tienes un arma adicional con las palomas. Eso parece que no, pero es muy bueno. Bueno, ¿qué? ¿Te mueres, señor, o qué? Vale, espérate, ahora mismo no, que tenemos aquí un bicho gordo delante y quiero matarlo. No es momento de poner eso más difícil. A lo mejor me matan al final, ¿eh? Con esto de subir tanto el Skullomatic. Pero bueno, quería coger el artefacto ese. Trebol. Pues ojo, creo que entonces no hay mejora de hacha, ¿eh? Sí, porque la hacha podría mejorar ya. Hostia, no hay mejora de hacha. Yo quería tener dos. Me temo que no, ¿eh? Que no puedes tener dos entonces. Mira, pues bueno, otra cosa que hemos probado. O bueno, vamos a esperar el siguiente cofre para confirmarlo. Pero yo creo que si no te lo han dado es que no te lo van a dar ya. Cruz al 8. Bueno, ahora la cruz también podríamos subirla ya. O el siguiente cofre. Entre tales Skullomatic... A ver, aparte de que es malo cogerlo, obviamente, porque te sube la dificultad. Si lo pensáis, es doblemente malo porque te estás quitando un hueco de pasiva también, ¿eh? No solamente ya lo que hace el propio Skullomatic, sino... A ver. Vale. La cruz mejorada. Ya en principio, sí o sí, no hay nada más que el hacha. Aunque antes no me lo dieron, ¿eh? Me da que no va a poder ser, ¿eh? Madre mía, ¿cómo está funcionando esto? Me obligan a coger... Bueno, puedo esquipear. ¿No me deja esquipear? No puedo... No puedo, ¿eh? No puedo... Le estoy dando a la derecha y no va. No... O sea, me obliga a coger algo. Pues... Espérate que lo mismo nivel 5 ya, ¿eh? Lo mismo... Palmamos. No lo sé. A ver, le hemos dado un poco más de... Supongo que de intriga a la partida. Porque sin eso supongo que sería muy fácil, ¿no? En principio. También es verdad que tengo los cuchillos, que es una mierda de arma. A lo mejor no ha sido para nada buena idea cogerme los cuchillos si iba a coger el Skullomatic. La diferencia entre tener los cuchillos o tener, por ejemplo, la Biblia... Es... Es muy importante, ¿eh? Esa diferencia. De hecho, creo que me van a matar. Porque están minuto 17. No termino de hacer tampoco demasiado daño. Bueno, ahora mismo sí. Porque se han limpiado un poco esto. Me está siguiendo un reloj de eso de parálisis. Vale, ya lo cogimos. Yo me temo que vamos a perder, ¿eh? Teniendo en cuenta que tienen los enemigos un 50% de vida y un 50% más de enemigos. Salen un 50% más de... De rápido y se mueven un 50% más de... Con un 50% más de velocidad. Vale, las momias no se notan mucho porque ahora es muy lento, pero... Esa mejora... Un 50% de curse tengo. Bueno, sí, mira. Le hemos dado... Lo que digo, le hemos dado un poquito de gracia a la partida, ¿no? Qué malos son los cuchillos, de verdad, ¿eh? Me parece... Yo creo que... Yo creo que es el peor arma incluso... Sí, sí, sin duda es el peor arma. Más que... Más que el ajo, ¿eh? Más que el ajo los cuchillos, sin duda. Vale, confirmado, ¿eh? Que no hay... Que no hay mejora de hacha. De hecho es que yo creo que hasta el pentagrama puede tener hasta más uso que los cuchillos en determinados momentos. No sé. Creo que alguna gente me comentó que le gustaban a ellos los cuchillos. A ver, no sé. Sobregusto los colores, ¿no? Como dice el refrán, pero... A mí por lo que llevo jugado me parece de la peor, si no la peor, arma del juego, ¿eh? De las peores seguro. Y la peor... También posiblemente. Yo digo que hasta quizás prefiero el pentagrama antes que los cuchillos. En determinadas builds. Es decir, es que no hay build de cuchillos buenas. No se me ocurre algo para hacer una build de cuchillos que funcione. Básicamente no coger cuchillos. Esa es la build de cuchillos buena. No coger cuchillos. Es bonito, es espectacular. Se ven muchos cuchillos saliendo. Pero es que no hace apenas daño, creo yo. Y aparte, como siempre ataca hacia delante, eso es una pega muy grande. Estoy intentando hacer daño con ellos, ¿eh? Estoy intentando. A ver si también al final de la partida vemos que ha hecho daño. Pero me temo que no va a ser así. O a lo mejor me sorprende. Cuidado que me están dando, ¿eh? Me están dando. ¿Me podría curar? Yo voy a curarme un poco. Un nivelito al menos. Ah, otro Atract Orb. Bueno, me acabo de pillar uno ahora. Bueno, pero... ¿Eso quiere decir entonces que los Atract Orb no te traen todas las runas? O sea, todas las gemas. Porque se me han traído unas cuantas más, ¿eh? Y acaba de coger uno. Uh, cuidado aquí, ¿eh? Cuidado, cuidado aquí. Se está poniendo la cosa... Me matan aquí. Me matan, me matan. Me van a matar al final, ¿eh? Con el Skulomari que es al final me ha hecho el lío. Bueno, da igual. Da igual, da igual. A mí no lo hemos desbloqueado que lo que quería. Madre mía, qué cantidad de gente, ¿eh? Uf, qué burrada. Ya decía yo que me iban a matar. No me estaba viendo muy fuerte. Desde que hemos pillado eso. El daño de los cuchillos... Bueno, uno con 3K hecho, ¿eh? A ver, tampoco está mal, pero... Bueno, hay que estar apuntando. No me gusta. No me gusta. Vale, a ver. ¿Podemos hacer ya aquí en mejoras subir esto? Ojo, me falta un nivel para tener todo al máximo, ¿eh? Un nivel. Tengo ya en colección... Efectivamente, ya tengo esto, que es lo que quería, ¿vale? Madre mía, el 50% de curse es una locura, ¿eh? Es una locura, la verdad. Hacemos otra partida... En el bosque... Voy a hacer otra partida... A ver... A ver qué sale. No sé... Que si no me olvido, se va a quedar muy cortito. ¿Jugamos en serio? Voy a jugar una partida en serio. O sea, lo mejor que pueda, ¿vale? Esta vez no voy a coger tonterías ni nada. Voy a jugar de verdad. Que en realidad lo que hago siempre es que cojo un personaje nuevo. En este caso estaba haciendo tonterías porque también quería desbloquear el Skullomania aquí. Por cierto, hemos empezado aquí arriba, ¿verdad? Con lo cual creo que si bajamos podemos encontrar la espinaca. Lo que no sé si es bajando y un poco a la derecha. No me acuerdo. ¿Vamos a por el pájaro? Vamos a por los pájaros. Esta partida es en serio, ¿eh? Me estoy jugando de verdad. Ahora también me pueden matar. No digo que no, pero... Por aquí puede haber... Por un sitio de esto puede haber una espinaca, ¿eh? Por un sitio de esto puede haber una espinaca. No lo voy a coger. Lanza hechizos, ¿vale? No sé. O sea, no tengo pensado en una build concreta. Voy a coger simplemente de las cosas que vayan saliendo lo que me guste. Candelabrador. A ver. La puedo coger como pasiva. Igualmente tengo las palomas. O sea, hay algo que no puedo mejorar. Y ya tengo también el hacha mejorado. Sí, me sobran pasivas. Voy a pillar el candelabrador, sí. Porque es que lo que digo, me sobran pasivas. Teniendo en cuenta que tengo las palomas y tengo ya la guadaña mejorada. Tengo un par de... Hay huecos para pasivas que puedo ponerme cualquier cosa. No sé muy bien. A lo mejor lo estoy buscando mal, ¿eh? Pero creo que por ahí podría salir el... Lo que he dicho, la espinaca. Proyecto ir mal de momento. No sé si pillar la huevendita con el Atrakhorn o no. Tengo mis dudas. Es que no sé, no sé qué pillar. A ver, me hace falta una paloma más. Quiero la espinaca, con lo cual también voy a pillar la... La varita de fuego. El duplicator lo quiero. Sí, el duplicator lo quiero. Por lo que voy a pillar también el anillo de rayos, supongo. Y me faltaría una pasiva más. Que podría ser la huevendita. Pero más adelante, ¿no? De momento no. No estoy encontrando el... A lo mejor es que lo estoy buscando mal, ¿eh? Ya digo que vi un vídeo. En pasaje, hice un vídeo vosotros en un vídeo anterior mío también. Pusisteis el enlace. Y lo estuve echando un vistazo. Y es que salen sitios como desubicados. No está muy claro dónde sale. Tampoco me fijé demasiado. Lo vi un poco por encima. Pero sí. Pueden salir por aquí hasta cuatro pasivas, ¿eh? Y recuerdo que la espinaca estaba por abajo. Pero no recuerdo si era justo abajo o abajo hacia la derecha o algo así. Creo que ya me he pasado, ¿no? No estaba tan lejos, me parece. O sí. Es que no lo sé tampoco. No estoy seguro. También puede ser que no salga. No es 100% seguro de que salga. Lanzachizo, venga. También podríamos ir a por el... A por la cruz. Tampoco sea una tontería. Estoy jugando en serio, pero eso también un poco con lo que me vaya saliendo. Sin tener pensado tampoco nada de antemano, ¿vale? Aquí pillo lanzachizos. Lo que no me he fijado es el daño que ha hecho la espiral letal en la parte anterior. ¿Es lo que más daño ha hecho? No lo sé. Creo que no, ¿no? Más DPS me refiero. Yo cuando digo daño siempre me refiero a DPS. Que mucha gente me había dicho también en los comentarios anteriores. Oye, estás mirando solo el DPS. No miras lo otro. Lo sé. Vale, lo sé. Voy a coger la varita. Pero es que de las dos estadísticas la más fiable es el DPS. Porque no es lo mismo comparar un arma que llevas desde el principio de la partida con ella, que son 30 minutos de partida, a un arma que a lo mejor has cogido los últimos 5 o 10 minutos. O sea, no es válido comparar el daño total de esas dos armas. El DPS sí es un poco más real, pero tampoco es real del todo también por lo que he explicado ya otras veces. Porque si coges un arma al final, normalmente va a hacer más DPS que si la has cogido al principio. Por aquello de que ya tienes a lo mejor la espinaca o el tomo o cosas así. Pero sí, de esas dos estadísticas me quedo con el DPS como por fiabilidad. Siempre teniendo en cuenta lo que digo, que no es 100% fiable. Tienes que ver un poco también cuándo has cogido cada arma. Biblia supongo aquí. Estoy subiendo más lento ahora que la partida anterior, porque también la partida anterior creo que estaba jugando un poco a lo loco. Estaba disfrutando de la velocidad. Lo que me va a pasar es que ahora cuando cojo a otro personaje distinto a este me va a parecer lento. Uy, la runa láser no puedo cogerla. A ver, podría cogerla, pero... Hemos cogido ya las palomas y demás. Bueno, la paloma. Necesito la paloma blanca. Ahora cualquier otro personaje después de este me va a parecer muy lento. Que se mueve al doble de velocidad de base. Bueno, al doble... Claro, lo tengo puesto también en la mejora, que es un 10% más de la pasiva, pero... El de por sí tiene ya el 100%. Por poco me obligan a elegir algo que no quiero. Este también lo que pasa es que como tiene tanta vida... También te puedes confiar. Te vas chocando con los enemigos, ves que tienes como la mitad de la vida y dices... Bueno, todavía me queda bastante, pero en realidad, claro, has perdido muchas. No te curas... O sea, quiero decir, los pollos no te curan tanto. Como tienes tantísima vida... No tanto visualmente, me refiero. Al final sí te curan 30 los pollos. Pero claro, 30 frente a 155 de vida total que tiene no es mucho. Pero frente a lo mejor 100 que tiene los demás sí se nota más. O sea, sí da la sensación de que te estás curando más. Pero sí, al final te cura lo mismo, al fin y al cabo, ¿vale? Pero... Te puede dar la falsa sensación de que tienes todavía... O sea, que te falta poca vida por curarte y en realidad te falta mucho por curarte. A lo mejor te faltan dos o tres pollos para estar a tope de vida. Ya he dado por imposible encontrar la espinaca, ¿eh? A ver si la encuentro bien, pero... Ya estoy en donde sea. Uy, siempre me confundo con esto y creo que es el pájaro blanco. La armadura se parece. Cuando lo miras así en plan rápido... Como así creo que no vamos mal de niveles, ¿no? No tanto como antes, pero no vamos mal. Lo bueno es que después de esta partida seguramente vamos a poder ya tener todo comprado, excepto los curses. Quiero volver a probar también más adelante, o no sé si la siguiente partida o más adelante. De nuevo la build de no movernos. A ver si podemos hacerlo. Me habéis dado también algunos consejillos y algunas cosas también que he estado pensando. A ver si podemos hacerla funcionar. No, el hacha no. Por un momento he pensado, el hacha no la tengo yo cogida para el candelabrador. Claro, claro, no. No la tengo cogida precisamente porque ya la tengo mejorada. Se me ha ido un poco la cabeza. Acabo de darme un chispazo en el cerebro. No entendía qué estaba pasando. El cechizo en nivel 5 ya me faltan muchas cosas por coger. Eso es malo porque así, o sea, si me voy quitando opciones al final me van a obligar a coger algo. A ver, todavía tengo los dos rerolls y el skip, pero... Tengo más suerte en notar lo que queremos. Biblia nivel 8 ya o 7. 8, vale, perfecto. Ya empiezan a obligarme casi a coger algo. Se nota mucho también la velocidad del curso de antes. Fijaos los lentitos que van ahora. Y antes iban como diablos hacia mí. Los demonios intentando comerme y darme bocaditos. Ahora soy yo el que me estoy chocando contra ellos. Varitas, ¿vale? Vibre más de varitas todavía. 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 Paloma negra, quiero la blanca, por favor, juego A ver que os cojo una paloma O sea, es raro cuando me dan las dos palomas Muy seguidas, ¿no? Siempre tengo una y siempre estoy sufriendo Porque no me dan la otra en todas las partidas Yo creo que son una especie de arma con drop bajo Hay armas que tienen como mayor facilidad De que aparezcan y otras menos, creo yo Y pasivas también, ¿no? Pues yo creo que las palomas tienen un drop bajo Me parece, al menos por las partidas que estoy jugando No sé O eso tengo muy mala suerte El pentagrama también creo que es otro de drop bajo Porque tampoco aparece demasiadas veces La verdad es que menos malo Porque el pentagrama tampoco es algo que desees en todas las partidas Ni mucho menos Y diría que de pasivas el duplicator También es una de las que tiene un drop bajo Porque aunque lo que vamos comiendo en todas las partidas Casi siempre No suele salir muy a menudo, ¿no? Creo que además como solo tiene dos niveles Uno triple Ahorita también estamos a uno ya de tenerlo Vale, varita al 8 Ahora podemos subir cualquiera de las dos cosas La varita o la biblia Están rodeando Pero bueno, aquí no pasa nada porque No tienen más vida ni nada Con lo cual lo empatamos bien No es como antes Con el 50% de vida Y más criaturas además también en pantalla Se nota bastante lo del curse Parece que no, pero se nota Sobre todo cuando tienes al 50, claro A lo mejor con 10 no se nota mucho Con 20, más o menos Pero ya cuando lo subes al 50% sí que se nota Bueno, ¿qué juego? ¿Me vas a dar algo? ¿Pillo el orbe magnético? Para el agua bendita Más adelante A ver, necesito orbe magnético Necesito duplicator Y tomo posiblemente Voy a pegar el orbe magnético Bien, se ha comido el fuego de lleno Pues no Ah, disparo el fuego para allá No, fuego Dale arriba No, fuego Vale, vale Me vale Biblia mejorada Vale Vespera en piano se llama Sí Bueno, juego Cuando quieras Me das la paloma blanca Por favor ¿Qué te cuesta darme la paloma blanca? Te hace rogar muchísimo Vale Estamos cerca del minuto bueno de experiencia Uy, he cogido eso sin querer Bueno No pasa nada A ver si en ese minuto de experiencia Con todos los esqueletillos Pillamos la Aquí Pillamos la paloma blanca No Espinaca Así que nos está durando Nos ha durado mucho, ¿no? El lanzallamas Eso se afectará también Con, ahora que lo estoy pensando Con el El lanzachizos Le afectará Aquí se ve a chocarme un poco con ello Me parece bien Porque aquí me interesa chocarme Y que me den más experiencia Porque eso un poquito Me está gustando Que no me están dando Ni el anillo Ni el duplicator Ni la paloma blanca Vale, paloma blanca Bien Bien, bien Gracias, juego Ahora en realidad O el anillo O el agua bendita Las dos cosas me valen Porque ya tengo también El atrack orb El tomo también Me lo podrían dar Tampoco me importaría pillarlo Por lo magnético Para coger aún más experiencia En este momento Pollito Vamos a pillarlo también Tarda mucho En salir las Las guadañas esas Necesito el tomo Sin duda Oh, espérate Reroll Reroll ¿En serio? Reroll Uf He gastado los dos rerolls El mismo turno El mismo nivel Qué mala suerte Falta el skip Vale, tomo Sí Tomo Me falta el duplicator Me falta el anillo de rayos O el agua bendita Bueno, a ver Las dos cosas necesito El problema es que Voy a estar muy chungo después Bueno, sí Bueno, cuando suba la paloma Voy a tener también la posibilidad Que me salgan palomas Dentro de O sea, podré elegir eso Las malas Durante ocho niveles No tengo otra elección Me refiero Vamos a ir un poco atrás Porque aquí Todavía los esqueletos Tiene que haber Un poco de experiencia Por aquí Esparcida No, no hay mucha Mucha experiencia A lo mejor se ha fusionado Una gema o algo O la he cogido toda antes No sé Pero cuidado Que este es el momento peligroso Vale, anillo eléctrico Bien Duplicator me falta ahora De pasiva Después el agua bendita Cuando ya tengamos las palomas Subidas Tenemos aquí un Atraptor de estos De objetos Toma el 5 Duplicator Mira, el Skullo Magnias No Vale, perfecto Lo tenemos ya, eh Todo Nos falta solamente El agua bendita Pero ya digo Hasta que no subamos las palomas Que va a ser Lo siguiente prioritario Subir las palomas Madre mía Que de experiencia de aquí Porque tanta Tanta gente he matado Supongo Bueno, espérate Venga, sí El duplicator Hubiera sido mejor Para este momento Pero es que las palomas A la larga Me vienen mejor Para tenerlas Cuanto antes subidas Y poder pillar ya El agua bendita Es jurarme que me sale A ver Vale, aquí sí Voy a pillar el duplicator Aquí sí Vale Anillo Tengo para subir algo Ah, la verita de fuego Sí Infierno Qué de experiencia Lo que pasa es que son Todas las gemas azulitas Pequeñitas Pero bueno, mira Hay alguna verde también He pillado un montón De gemitas ahí, chicas Una rojita Pichón En la paloma negra Ojo, me falta solamente Un nivel ya de la pichón Y la tenemos Pensaba que me faltaba más La negra la tengo ya al 8 Claro, me han dado Tantos niveles de la negra Antes sin tener la blanca Que la tengo ya a topes Tengo 15 Aquí no hay ¿No está el hombre lobo? ¿No sale el hombre lobo? No No salía aquí Ah, sí Aquí, aquí ya Es que yo digo ¿Dónde está? No lo veía Perfecto Vale Hombre lobo, muere Y dame los palomas Anda Bandalier No, no quiere morir Hombre rata O lo que seas Creo que es una rata No, más pinta de rata No, de luego Que de lobo Vale A ver Triple, perfecto Bandalier Y Atrack Orb Y anillo de rayos Ahora agua bendita Necesito Para terminar ya La build que estamos montando Gracias Genial Vale, pues ya está Ya simplemente subir niveles Minuto 15 Y estamos ya con la build Bueno, no terminada Porque me faltan muchos niveles Pero Voy a pillar esto Para ir cogiendo más experiencia Pero bastante bien La build ya montada Al minuto 15 De 50 ahora mismo Es que este personaje Yo creo que es una burrada Voy a subir ya hasta el máximo También Para pillar todavía más experiencia Además también Tened en cuenta Que ya tenemos Todas las pasivas mejoradas Bueno, mentira Nos falta una cosa Por coger en cuanto a mejoras Espera, me falta Puedo esperar Todavía me falta Un nivel más de la vida Para tener ya todo comprado Pero O sea, es que estamos a tope también Eso también se nota Que eras que no Por fin hemos llegado al tope Lo que pasa es que Como en cada par Se van metiendo cosillas Nuevas pasivas y demás En este caso han metido el curse En realidad nunca Termino de estar a tope del todo Aunque el curse No es una cosa Que me Que ir a tener siempre puesto Tampoco A ver si en el siguiente par Hacen algo al respecto A ver si cambian lo del curse O hacen que puedas Reespecificarte solo el curse Por ejemplo Para probarlo O algo así Porque no sé No quiero tampoco Estar continuamente Tener que especificar Para ponerlo O quitarlo No, estoy subiendo mucho el anillo Puede ser lo siguiente Que subamos entonces Creo que está más cerca De subir creo Vamos a notar La track orb En serio Anillo al 7 Vale Pues si El anillo quiere subir Vale Anillo al 8 Ha sido elegido Hemos subido como 4 o 5 niveles Seguido del anillo De golpe Nos quedan Muchos niveles Del agua bendita Todos en realidad Pero es que Solamente nos faltan 3 cosas Ya agua bendita El bandalier Y el tomo Pues nada Priorizaremos Supongo el agua bendita Aunque lo suyo Si voy a priorizar el tomo O sea Eso es mejor Ahora mismo Pero a la larga El agua bendita Para tenerla subida Cuanto antes supongo Que el siguiente cofre Lo podamos también ya Coger como Como objeto mejorado Como se nota El curso En serio Ah que tengo Tengo un murciero Que al lado No había dado ni cuenta Creo que voy a cogerlo A ver porque me falta Solo agua bendita Y de aquí hasta que Lo sumamos A lo mejor ya tenemos Otro elite más Así pues tenemos Un nivelito más ya Del agua También podrían hacer que el curso Se diera algo Algo también positivo Me refiero A lo mejor más farmeo de oro O algo así O algún tipo de ventaja Además de las desventajas Del curso También en cierto modo Para incitar a que la gente Lo coja Porque es que es lo que digo A mi hombre Para probar un poco No está mal Podemos hacer alguna partida Con curses Pero Si van a ser tan complicados Como hemos visto antes Que al 50% Se han cargado A este personaje Que está roto De por si de base Bueno es verdad Que la build que tenía Tampoco era muy buena Estaba probando cosillas Pero si va a ser así De difícil No va a ser para Tenerlo puesto siempre Ni mucho menos Al menos así lo veo yo No sé Venga quiero la borra La borra va a hacer Una burrada de DPS Al final Yo creo que la borra Va a ser la que más DPS Va a hacer Porque es lo que digo Porque es la que voy a hacer Al final del todo Cuando ya tengo toda la espinaca Y todo demás al máximo Supongo que es la que más DPS Aparte también al final Es cuando más enemigos Empiezan a salir por pantalla Entonces Tampoco lo mismo al principio Que hay unos murciélaguitos Nomás Cuando ya empiezas A llenarse sin parar Ahora aquí se me va a esperar Ya falta un par de niveles Estoy a punto de subir uno Vale Falta un nivel Y ya tendríamos también El último La última mejora de arma Con esta momia Se ha comido el Hellfire Prácticamente entero El infierno Para el nivel 8 ya Tiene que estar a punto de caer Se ha vuelto a comer el infierno entero No lo debe quedar mucho Me está sorprendiendo Lo que está aguantando Madre mía ¿Por qué está aguantando tanto ahora? La borra Minuto 20-29 Vamos ahora Bueno El tomo es mejor en realidad Ahora mismo que la paloma Ya ha tenido tantas cosas mejoradas El tomo es mejor A este punto Porque nos beneficia Todas las armas Vale Tomo el máximo ya Ahora ya solo palomas Madre mía No se ve nada Con la borra Fijaos el suelo Como está Una piscina De agua bendita Ardiendo Lo grande Que se ve la borra Con Eso es por el candelabrador Es enorme El círculo que tiene Vamos a poner aquí Para que hay que poner Alrededor la borra Que haga a su nombre Y borre a los enemigos Veamos como se van acercando Los círculos a mi Claro Los que me van siguiendo Además Claro si me quedo quieto Claro si me quedo quieto A ver quien entra aquí A ver quien entra En esa zona Si no tuviera la biblia Claro Si no tuviera la biblia Que se acercasen a mi Eso es una burrada de daño Eso es como un Como un ajo Pero multiplicado por Bien o por mil Vamos no se Voy a poner Un momentito Por curiosidad Un bro de daño No es que así se ve mucho peor Sin duda Así no se ve nada Llega un momento En el que ya Es mucho mejor verlo así Al principio Si el daño Te podía ayudar Para ver un poco El daño que hace las armas Y demás Pero una vez que ya he jugado Varios partidas Lo suyo es quitarlo Creo yo Bastante más limpio Dentro de lo sucio Que es el juego En cuanto a Que no ven nada Si encima Los números ven menos todavía Mucho ruido visual Ahí que te mete Innecesario Porque es lo que digo Que vas a ganar Viendo que una cosa Hace 150 O hace 120 Cuando más o menos Ya por las partidas Que llevas Pues más o menos Sabe lo que puede Hacer más daño A veces te sorprende Y algunas cosas Hacen más daño De lo que esperas O menos Pero eso tampoco Te ayudaría A tener los números Pues Queda un nivel Y terminamos ya Si nivel 8 Ya tenemos todo Al máximo Si Pues nada A partir de ahora Oro Oro para comprar En los curses Porque es que lo que digo Ya acepto La última mejora de vida Que ya con el dinero Que tenemos Creo que podemos comprar No tenemos nada Más que comprar Quiero pensar Quiero pensar Que acabarán haciendo Lo que digo Que acabarán haciendo Que O bien que las mejoras No dependan De las anteriores Que hayas comprado Sino que cada uno Tenga su precio Y respecto a sus niveles anteriores Es decir Que a lo mejor No sé La avaricia Valga el nivel 1 Yo que se me lo invento 2000 de oro El nivel 2 valga 5000 El nivel 3 valga 10.000 Algo así Que vaya en progresión Pero solamente dependiendo De la avaricia Y no del resto de cosas Supongo que O acabarán haciendo Algo de eso O acabarán haciendo Algo para poder Reespecificar Al menos el curse O lo quitarán El curse De las mejoras A lo mejor Lo ponen como algo adicional Como si fuera Una especie de nivel De ascensión O algo así Espero que haganlo primero La verdad Que puedas Ponerte las cosas Como quieras Incluso Si lo hacen así Podrían hacer también Reespecificar solamente Una pasiva Así que Ahora me quiero quitar esta Y me pongo esta otra Por ejemplo Si no tienes todavía Todo el dinero Para hacerlo Es cierto Una vez que tienes ya Dinero prácticamente infinito Que no es el caso Todavía estoy lejos De tener ese dinero Ya te da igual Porque ya te lo puedes poner Como quieras Claro Pero para conseguir eso Tendrás que jugar Un montón de partidas Y además Si van sacando Más y más pasivas Cada vez Pues más aún Me encanta La visión De la borra Cuando se centra así Me gustaría No tener la biblia Ahora Para ver como Alguien entra ahí Y desaparece Del daño Hay muchos enemigos Que cuando están paralizados No mueren Por eso Se han quedado un par de ellos Con metido en mitad Toda la borra Y no morían Pero en realidad Estaban muertos Cuando se paralizan Hay algunos cadáveres Que no desaparecen Algunos muertos Se quedan ahí Algunos bichos Se quedan ahí Como vivos Pero en realidad No lo están En cuanto se vuelven En sí Mueren Nota cuando jugamos Una partida en serio Cuando jugamos Un poco de broma Como la de antes A conseguir cosillas Que nos faltaban Hombre La verdad es que Tengo que decir Que me ha sorprendido La Como se notó El curso O sea Sabía que iba a ser Más complicado Por supuesto Que no poniéndolo Pero Me han destrozado Me veía bien Hasta que de pronto Me han matado De un minuto a otro He pasado de ir bien A morir Bueno De un minuto O de menos De un minuto a otro ¡Suscríbete! 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 Con todo este jaleo Verla bien, la veo, está a la derecha Pero De esta forma yo creo que ya tampoco hay ningún momento crítico Bueno, al final empieza a venir el ítem, ¿no? Sí, pues lo podría pillar ahí Para pillar experiencia, que es gente tan quema rojas El minuto 29 Creo que empieza a venir ya el ítem sin parar El problema es que mismo no la veo, no sé dónde está la cruz Está como por arriba y un poquito a la derecha Vale Es lo que digo, la coge sin querer Estaba intentando quedarme cerca, pero al final me he acercado demasiado Y además como el atacador, pues nada Ah, no pasa nada, era un poco más de experiencia o menos Tampoco pasa nada La muerte que nos sale al final es como una muerte más rara Tiene como dos caras o tres, ¿no? Es un poco más como deforme, no sé exactamente Creo que el personaje ese de Missing no si era así Si era como la muerte, de verdad, me parece Esta es como otra versión, me parece No, no sé, no sé O a no sé que hayan cambiado el modelo y no me he fijado Pero creo que era como una especie de muerte con dos o tres caras La que aparecía al menos antes No sé si ahora seguirá apareciendo así La verdad es que no hay quien se acerque O sea, los golpes que me están dando son porque me estoy acercando yo para coger experiencia Pero supongo que si me quedo quieto no me entran Porque entre la borra que va haciendo daño en área y se va acercando a mí Las palomas que también van limpiando alrededor Las guadañas que van también limpiando en área Los rayos también que van destruyendo todo lo que hay por alrededor también Es una burrada Las bolas de fuego también que limpian en filas A ver si me quedo así Si me quedo quieto Lo que pasa es que si me quedo quieto no cojo experiencia, claro Bueno, poquita Aquí no se acerca nadie Vamos a coger un poco de experiencia, sí Hay que farmear, quiero más dinero Aprende, poe, de una build sin moverse Aprende de reptear Se ha movido un poco antes, pero bueno, nada Un poquito solo A lo mejor también se podría usar a la muerte roja para hacer la build sin moverse Aunque No me parece la idea Quiero hacerlo con un personaje normal Este personaje no lo considero normal Pero a lo mejor también podría ser útil No tiene lasco, pero bueno Tiene eso que ataca a todas direcciones No sé Pero ya digo, no lo voy a hacer Lo quiero hacer con poe Bueno, con poe o con otro personaje normal Pero no con este A ver si nos sale Eso nos va a costar, creo yo El 122 30 segundos quedan 30 segundos quedan Creo que me estoy acercando mucho Quería coger toda esa experiencia Pero Sí Vamos poco a poco El farmeo Que no falte Ojo, ojo Ah no, pues Sí, sí, sí Se es igual que yo entonces O sea, se es igual que ese personaje O no, a ver Ah, se es igual Se es igual Creo que antes no, eh Creo que antes era distinta O al menos el del personaje de Missy no Creo que era distinto El sprite, no El dibujo del personaje Vale, pues completado Mask of the Red Death Se llama el personaje Aunque bueno En el otro lo pone Red Death, ¿no? Fijaos la borra, ¿vale? Como os dije Ojito al Vandalier también, eh Ojito al Vandalier Que llevamos desde la mitad de la partida O sea, lleva mucho más tiempo Con lo cual es peor En cierto modo Y casi Le iguala, eh A la borra De 10 con 8K A 10 con 5 DPS Qué burra de haber la espiral letal La 3 con 3K de DPS Pero es que lo que digo La espiral letal ha estado desde el principio Con lo cual no es justo tampoco Comparar tampoco ni el DPS Bueno, ni el daño en general Con otras cosas que hayan estado a menos tiempo Aunque fijaos, eh Fijaos el detalle En 10 minutos de partida La borra O sea, en menos Perdón En 9 con 38 minutos La borra ha hecho más daño total Que la espiral letal desde el principio, eh O sea, el arma El arma que menos tiempo hemos tenido Ha sido el arma que más daño O sea, perdón El segundo arma que más daño en total Ha hecho en la partida después del bandalier La borra es que es muy buena Sobre todo eso Cuando la pillas al final de la partida Cuando hay tantos enemigos por todos lados Claro, va haciendo muchísimo daño No es lo mismo que si lo pillas al principio Un personaje que a lo mejor que empiece con la borra A ver, no está mal, ¿no? Pero si empiece con la borra Tampoco se notaría tanto al principio Sobre todo al final, sí A ver, el Thunderloop 5 con 2K Tampoco está mal El infierno 3 con 8 Mira, el infierno ha hecho poquito, eh Vale, supongo que el infierno ha hecho poquito En cierto modo Porque todo el daño Se lo estaba llevando la borra Y el bandalier O sea, estaban Esos dos estaban borrando El redormía todo Entonces, claro El infierno tampoco podía golpear Mucho más allá Solamente golpeaba lo que estaba Por detrás de ese muro letal Que íbamos haciendo ahí ¿Vale? Pues hecho Vamos a poner mejoras Voy a terminar de poner todo Vale, ya tengo todas las mejoras puestas Excepto el curso, por supuesto 9.330 Es que no es barato el maldito curso, eh Es que no es barato No sé No estoy de acuerdo en cómo han hecho esto Espero que lo cambien No sé si lo van a hacer o no Pero yo lo cambiaría Ya digo, yo lo sacaría de aquí directamente Y haría lo que he dicho De que cada pasiva de aquí La puedas poner de manera independiente Yo creo que es lo suyo O al menos en mi opinión ¿Vale? Yo tampoco Tampoco estoy yo haciendo el juego ni nada Pero es lo que creo que debería hacerse Vale, Locro los tenemos todos Colección lo tenemos todos Pues nada, gente Lo tenemos ya todo Así que no sé No sé qué otras builds hacer Quiero probar de nuevo la de no moverme Podría probar alguna build A lo mejor De... De eso De poner a tope El tema del curso A ver hasta dónde podemos llegar Pero claro Si ponemos el curso a tope No vamos a tener el resto de mejoras Con lo cual tampoco vamos a poder comprobarlo bien Eso a lo mejor lo haré Cuando ya tenga tanto dinero Que pueda ponerlo absolutamente todo No sé qué más cosas podemos ir probando No sé También podemos probar una build A lo mejor con X-Dash De farmeo simplemente De ir a tope A por la máscara de farmear A por el trébol E intentar coger El máximo de oro Desde el principio Aunque vamos a sufrir mucho Claro está Con ese personaje Porque ese personaje es bastante malillo Pero a ver hasta dónde podemos llegar Un poco por verlo A ver hasta dónde se puede llegar de oro ¿No? Con X-Dash No sé También podemos volver a jugar Con Yata Caballo También el personaje También nuevo con el El Cherry Bomb este Que era un rama también chula Era simpática No sé Podemos probar algunas cosillas todavía más Y si no puede nada Si no también nos queda esperar Pues al fin de semana también Que metan más contenido De hecho No sé si gente No lo quiero asegurar Pero a lo mejor Si veo que ponen contenido El fin de semana Y no tengo de momento Builds más pensadas En ese momento A lo mejor meto en la beta Directamente ya Y voy probando las cosas En cuanto salgan Y así os puedo traer Las novedades antes No lo sé ¿Vale? No lo aseguro Porque me gusta estar más En la rama oficial Que en la rama beta Por si hay cosas que no funcionan bien Por si el juego se crashea O no está Cosa bien balanceada Pero bueno No sé Ya veré Gente Dejo el vídeo por aquí Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Espero veros en futuros episodios De este Vampire Survivors Hasta luego gente ¡Gracias!